Pichu contra Pikachu, es que creo que el Quick Attack, el OP, creo que no tiene la Hitbox que tiene la de Pikachu, entonces no puede aproximarse de maneras tan agresivas, pero igual si Elite se mantiene, si Lillowen consigue hacer los grabs y los combos de Pichu que son bastante buenos y que casi ningún personaje se puede sacar, pero las Granadas Frimu no le van a ayudar muchísimo. Pues sí, es lo que bastante, bastante ventaja tiene en el aspecto para salir de los combos y ya tiene bastante daño, pero bueno, ahí no pudo sacar ni una Granada. Ok, vemos que 68 contra 62%, hasta eso el daño está bastante parejo, considerando que Lillowen también se ha hecho daño con sus propios golpes, la ventaja está a favor de Lillowen, pero no sé qué tanto la pueda mantener porque en cualquier momento de un Optin se nos va, y de un Nefti al asado se nos puede ir porque Pichu creo que es de los que comparte el peso más ligero de todo el juego. Sí, definitivamente es un personaje que es muy poderoso, demasiado poderoso en cuanto a sus hits, pero en cuanto a resistencia, pues no. Sí, realmente que Pichu, Pichu no es lo que era antes, realmente ya no es lo que era Prefatch, pero sigue siendo un muy buen personaje. Pero el Optin se lleva la primera stop de Lillowen con 31% de Elite X, no es tanto daño, si no pasa la barrera de los 100% de los 80% incluso, no es un daño tan bestial la ventaja que te está sacando el turmonete. No, definitivamente como que se han mantenido en promedios de daño más o menos iguales, y ahí, bueno, Lillowen buscando ese daño a través de... ¿Cuánto van? ¿Thunderbolt? ¿Thundershot? ¿El Thunderjolt? El Thunderjolt, este... Porque definitivamente Elite ahorita está manteniendo su distancia, sabe que en cuanto se deje de hacer un combito, va a sufrir bastante. Y bueno, así vemos muy parejos, ¿eh? Sí, en cualquier momento si Elite, si Elite entra en un combo de Lillowen, va a ser todo para Elite, porque estamos diciendo que poco a poco, Ok, Elite, me cayó las palmas, me quitó las palabras de la boca, porque ya se iba la primera, la segunda stop de Lillowen con 94% y puede sacar muchísimo más, ¿no? Y lo está sacando 53% de tan solo unos poquitos proyectiles, el 27% de 82%, el Nikita del Mortero... ¡Oh, se lo llevó! ¡Qué ligero es Pichu! ¡Qué ligero es Pichu! Definitivamente, es un poco triste ver cómo estos match en caso de Pichu se pierden debido a su peso, pero estaba jugando bastante bien, bastante bien, solo que al final encontró un momento de dominio sobre Pichu o este Snake de Elite, ¿qué es? Sí, Elite encontró al final un momento ya para meter daño, en el momento en que metió muchísimo daño con esos proyectiles, ya cuando metió en la última stop como 50%, yo vi que el match ya lo tenía ya casi ganado, porque una ventaja así que agarre un personaje de proyectiles, el momento en que agarre es muchísimo, muy peligroso si no sabes cómo contrarrestarlo, ok, vamos a Svan igual a Poke, pero hay un cambio de personaje, el cual es Falco. Creo que esto lo hace definitivamente porque quiere contrarrear la distancia que ha mantenido Elite GX con todos sus proyectiles, entonces, veamos qué tan bien aprovecha el reflector por parte de Falco, puede ser que ni siquiera sea la estrategia y simplemente elige a Falco por otra razón, pero hay que ver, yo pienso que fue por eso. Sí, yo igual pienso que es por eso, y aparte también el reflector le va a hacer un parote contra todos los proyectiles que le va a aventar, así que esperemos que el counterplay que ha escuchado de Lil Owen sea súper útil y no al final sea igual una desventaja, porque si eso Falco, si bien tiene combos muy buenos, no siempre le va a entrar Svan por su granada y Walfere y Muno, es la ventaja que va a tener Svan contra este match, aparte también Falco es súper ligero, entonces, vaya, sería como sufrir el mismo problema siempre y cuando no aproveche las herramientas que tiene Falco. Sí, definitivamente, mencionábamos, oh, qué despido, a veces es muy difícil recordar siempre dónde deja la granada de fake, y muy bueno por parte ahí de Elite, dejándola a discreción, porque la verdad yo tampoco me fijé dónde la había dejado, pero bueno, por el momento creo o me parece que Lil Owen presciere el combate close combat, porque a pesar de que tiene la opción de sacar el reflector, no lo he visto, no he visto que lo spamee, a diferencia de cómo Elite saca las granadas. Sí, tiene toda la razón, no está aprovechando tanto sus herramientas, no las está devolviendo tanto, así que es un poco dudoso el Nikita ahí para meter presión, 81% contra 74 en sus tres stocks Elite X, tiene ahorita una ventaja súper considerable y de que la va a aprovechar, la va a aprovechar con esa patada de burro, se lleva la segunda stock de Lil Owen. El panorama ha sido un poco oscuro, sí, definitivamente, me parece que tiene que cambiar un poco la parte en la que está jugando Lil Owen, porque está jugando muy agresivo. ¡Oh, por Dios! ¿Qué fue eso? ¡Wow! 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 ¡Sí, fue el...